Por supuesto, somos amigos. Pero algún día espero ser un poquito magia, Michi. No quiero causar ninguna molestia, Francesca. Para nada, por favor. No, tú no vas a estar en ningún hotel. Vas a ser mi invitado de honor. ¿Estás segura, madame? Claro, señora Charo. ¿Qué fue eso? ¿La señora Charo me está tirando a los perros? ¡Señor de quinoa pata! ¡Es igualito a... Mariano Pendevis. Me muero. ¡Es su vivo retrato! Disculpa la pregunta, pero... ¿Louis y tú son solo amigos? Sí, por supuesto, somos amigos. Pero algún día espero ser un poquito magia, Michi. ¡Oh, my! ¡Gracias! ¡No!